Son copias de los yankees, yo escribo, me estiro, estilo como mantis, respiro, esquivo todo tranqui Aquí no hay testigos, aunque percibo el ranking, les doy su merecido, si me decido al funky Con la mente en vilo, solo en el ambiente o solamente ruido, no lo lamentes, dilo La verdad, entre los dientes corta más que esos filos, y mucho contenido en letras, mi maleta es pa' mover esos kilos Tratos, sobres, pactos, sobres, narcos, sobresaltos, atracos a bancos, embargos a pobres, encargos a hombres blancos Al borde del barranco, o doy el doble o me embarranco Tratos, sobres, pactos, sobres, narcos, sobresaltos, atracos a bancos, embargos a pobres, encargos a hombres blancos Al borde del barranco, o doy el doble o me embarranco Haciendo esto por amor al arte, ahora curro tanto que no tengo tiempo ni de bajar al parque Tengo que remar hasta Marte, en el mar, navegar frente al crack, en enfrentarme entre rapes Sigo con el rompecabezas y no me seduce, encajo cada pieza del puzzle, posibilidades se reducen Contabilidad, contras, contra mis rivalucen, combate, cómprate, otra habilidad luce La vida no es justa, mientras algunos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad, mendigando las obras Meditación, tai chi, zen, el hachi se prende, no hay referentes de mi fe, ni test inteligentes Aunque medio aviente en el medio ambiente, y si se acaba mi gen, acabará en mi gente Tratos, sobres, pactos, sobrenarcos, sobresaltos, atracos a bancos, embargos a pobres, encargos a hombres blancos Al borde del barranco, o doy el doble o me embarranco Tratos, sobres, pactos, sobrenarcos, sobresaltos, atracos a bancos, embargos a pobres, encargos a hombres blancos Al borde del barranco, o doy el doble o me embarranco No entiendes como funciona el mundo, los de arriba, los ricos y poderosos Hacen lo que quieren los tíos como nosotros Como tú y yo No les importamos Construimos sus carreteras, luchamos en sus guerras y todo eso Pero no les importamos